Buenas tardes gente, estamos acá en un juego de Roblox que es una basura, y estamos acá ya que hemos venido a hacer un vlog, y tengo que recordarles que estamos en el 14 de febrero, o sea el día del amor y la amistad, entonces vamos a visitar la plaza. ¡Qué mierda! ¡Gracias por ver el video!